Se está desarrollando con total normalidad, la apertura fue a horas 8 de la mañana, sin ningún problema, se están acercando todos los compañeros, ya superamos el 30% de los afiliados que están votando y esperamos que siga así hasta terminar el escrutinio tipo 18 horas. ¿Qué más se puede conocer? Bueno, están votando todos los compañeros que están afiliados, lo esperamos a todos, está procediéndose normalmente la votación, así que bueno, lo esperamos a todos. ¿Cuántos votantes hay en esta mesa, más o menos, registrados? 102 votantes. Yo quería invitar a todos los afiliados a que se acerquen con su DNI a todas las reparticiones que les correspondan, aprovecho esta oportunidad para invitarlos a que se acerquen a votar, la UPCN orgullosamente los espera para que todos participemos en este día.